Algo suena, stop. Bueno, buenas noches. La última semana de un año de Lo doy porque Quiero, lleno de mucho conocimiento. La poesía en el mar. Como siempre, antes de invitarlos a la última, que terminamos con lo que arrancamos, que fue el que se llama Natilla Buñuelo y Estrella, él es el coordinador del Grupo Astromae en el Planetario de Medellín. Él ya dio una charla, nos contó cómo construir un observatorio del Sol. En diciembre, todos invitados a la charla. Como siempre, esto es porque quiere, pasa un tarrito, el que quiera aporta, el que no también el que quiera, que a mí a veces le me olvida. Y bueno, pues debo con Tomás, muchas gracias. Gracias. Bueno. Y para mí es muy extraño estar como en un ambiente de este tipo, que no está acostumbrado como al acartonamiento involuntario que da la academia, de estar sentado o hablándole en general. Y para mí es un tema que marca de una manera radical mi vida. Y quería sacarla como en ese ámbito del estudio y compartirla con ustedes. Un poco anómala a lo que se presente aquí en Lo que hay porque quiero, porque es algo, es una construcción un poco sobre un tema académico en contra de la academia, pero en la academia. Voy a hablar hoy de la poesía de la mar. Y la voy a hablar de un poeta que conocí en... Argentina, en circunstancias muy extrañas. Y nos entendemos un poco de lo que él es y lo que él hace mediante... ...cosa que a ella no le va a molestar y si molesta tiene el derecho de dejarme las patas en la noche. Pero me tocaría empezar... ...el argentino también, pero no de un poeta, bueno sí un poeta, pero no precisamente un poeta académico como ellos, sino de Carlos Gardel. La canción perfecta de lo que es la vida en sociedad hoy. Estoy seguro que, si no toda la mayoría recordarán, el mundo es, era una porquería, ya lo sé. Siempre hubo chorro, no, que a veces... Esa canción es una lectura de sociedad que es realmente aplicable el día de hoy. ...se convirtió en algo tan normal que lo asumimos como una realidad que está a priori y que simplemente aceptamos abnegar... ...una sociedad donde simplemente no hay nada que esté bien y que simplemente nos toca soportar. ... Encontramos nuestros momentos de esparcimiento en medio del consumo y no estoy en contra de eso tampoco, pero me parece que esa parte... ...y cuando llega el momento de que asumamos lo que en verdad somos, nos encontramos de que tenemos que hacer un montón... ...ningún hombre está tranquilo con lo que hace. Siempre está buscando un algo y es, en definitiva, una constante satisfacción. Y para eso estamos buscando respuestas. Lo bueno de movimientos como este es que pueden haber transformaciones desde el mundo... ...el mundo que es y será una porquería y empezar a construirlo. ¿Qué pasa? Es muy difícil. Se nos complican mucho las cosas porque el sistema... ...es un sistema que logra absorber... ...es un sistema que puede apuntar... ...es un sistema que puede apuntar contra él, lo absorbe, lo transforma y lo convierte en pos de él. ... ...ahuita ya, aguantarnos y jodernos. Pero ¿cuál es la opción radical que nos puede quedar en este momento? No podemos subir de un sistema que es, como decía, que es realmente... ...que es realmente con... ...que es realmente... ...va viendo sus fronteras a cada lugar que se puede. ...y es por eso que hoy... ...nos va a acompañar un artista que solamente supo pintar su tierra. Tenemos el gran privilegio de que ese artista sea valenciano. ...mediterráneo. Alberti nace en el Mediterráneo y esa es... ...este es un rapa de torolla. Alberti es un artista vivo, que es un éxito rotundo... ...del mundo ya quiero tener un cuadro de estos en mi casa. ...porque él logra poner en pintura... ...día a día en las piezas valencianas. Todo. Él logra crear costumbrismo mediante la pintura. Y esta nostalgia de una tierra que yo no conozco... ...se me convierte a mí como una forma de resistencia contra el sistema. Recuerda la frase... ...siempre nos queda... ...que el cine nos ha dejado. Siempre nos queda París. Bueno, siempre nos quedará el Mediterráneo. Siempre nos queda la mar. Y si podemos... ...pensando en esto... ...o yo personalmente, es una vez totalmente personal... ...pensando en el Mediterráneo, pensando en esa valencia... ...pensando en esa... ...que tiene que ver con el trabajo diario, que tiene que ver... ...y ahora vamos a ver cómo eso nos llega... ...no solamente con el arte, sino también con la poesía. Ahora... ...volviendo... ...al tema... ...es muy difícil... ...ser poeta hoy. Uno... ...porque el poeta... ...ha comprobado... ...que la gente no lee poesía. ...le gusta mucho la poesía... ...pero la poesía es de... ...la poesía es de... ...para encontrar o conquistar niñas... ...o niños, casi áfrica también para otro lado... ...o una forma linda de expresar... ...una construcción erótica... ...otra poeta en España... ...pero se desvinculará la poesía... ...desde su origen mismo... ...me... ...para hablar de la poesía... ...me tocaría de cierta manera... ...definirla... ...y yo soy pésimo para definirla... ...entonces voy a aprovechar que alguien... ...va a hacer la finta muy bien... ...que es José Manuel Arango... ...un poeta de nuestra tierra... ...que habla que la poesía... ...suene bien... ...pero que esa es la estructura de la poesía... ...la poesía... ...para José Manuel Arango es... ...todo... ...cualquier forma de ser... ...cualquier forma de expresar alguna... ...algo... ...y ese alguna algo... ...tiene algún sentido... ...cuando se convierte en sentimiento... ...en imagen... ...en necesidad... ...la poesía... ...logra expresar sonrisas... ...la poesía... ...logra expresar tristezas... ...pero lo más importante... ...es la poesía creadora... ...que tiene la poesía... ...vamos a ver hoy... ...en la poesía sobre la mar... ...que la poesía... ...que la poesía... ...crea utopías... ...y esa creación de utopías... ...va a posibilitar... ...el movimiento... ...concreto... ...y el movimiento... ...del hombre... ...en tanto... ...a lo que quiere... ...empecemos por ese lado... ...la realidad... ...el ser humano... ...está lanzado a la realidad... ...ahí de que lo decía... ...somos... ...estamos arrojados a la existencia... ...ninguno eligió... ...en qué momento... ...o cómo quiso nacer... ...simplemente en un momento... ...determinado... ...de cual ninguno tiene conciencia... ...pum... ...nos dimos cuenta... ...de que simplemente existimos... ...eso es donde era angustia... ...porque nadie eligió existir... ...simplemente estamos acá... ...la religión no se intentaba... ...respuesta a esto... ...y... ...se ha dicho que uno sí elige... ...pero que pierde la memoria... ...y se vuelve como de otra manera... ...una reminiscencia de nuevo... ...a lo que se está viviendo... ...y un proceso de construcción... ...y eso simplemente es una respuesta... ...a la necesidad volutiva... ...vital del hombre... ...a entender... ...por qué carajos... ...está parado... ...dónde está parado... ...y por qué carajos... ...está haciendo... ...lo que está haciendo... ...no termina siendo... ...sino una sola excusa... ...para decir... ...las cosas... ...van a pasar... ...por algo... ...qué pasa con eso... ...nos convertimos el ser humano... ...en un constante proyecto... ...que ahí viene la primera contradicción... ...que tenemos contra el mundo que vivimos... ...vivimos en un mundo... ...en el que nadie... ...está haciendo... ...sino que todo el mundo es... ...le preguntas a alguien... ...oíste cómo vas... ...bien... ...a mucho gusto... ...tomás... ...vos qué sos... ...soy aburrido... ...la condición de ser... ...de una persona... ...se convierte en un oficio... ...qué hace... ...o estoy aburrido... ...esto de aburrido... ...implica un hacer... ...en el momento del ser... ...no quiero... ...no quiero confundirlos... ...porque la idea es definir... ...bien claro... ...que en este mundo... ...tenemos... ...qué hacer... ...para poder ser... ...y en esa construcción... ...se nos olvida... ...ese hecho de proyecto... ...un proyecto... ...termina siendo siempre... ...un constante devenir... ...es un constante ir... ...haciendo... ...mientras voy... ...ciendo... ...el problema es que las palabras... ...son muy parecidas... ...y cuando las palabras... ...son muy parecidas... ...tenemos el grave error... ...de huirlas... ...y la pereza mental... ...de pensar... ...que es lo mismo... ...pero cuando nos damos cuenta... ...que el hacer del hombre... ...es diferente al ser del hombre... ...nos encontramos... ...con que el mundo... ...va en contra... ...de nuestra propia naturaleza... ...de ir haciéndonos... ...esperan que seamos... ...niños... ...esperan que seamos... ...juertos... ...esperan que seamos... ...adolescentes... ...esperan que seamos... ...adultos... ...después viejos... ...y después cadavos... ...para cuando lleguemos... ...al último momento... ...donde estemos muertos... ...no supimos qué era ser... ...un niño... ...un adolescente... ...un adulto... ...y llegamos al momento de la muerte... ...con la tristeza... ...de que no hicimos todo... ...lo que podríamos hacer... ...para llegar a ser... ...lo que queremos... ...ahí aparece el momento... ...de que nosotros tenemos que decir... ...esto no puede ser así... ...e insisto... ...en espacios como este... ...donde el mundo... ...está pasando una cosa... ...y nosotros... ...puedo responder con otra... ...y voy a citar... ...a un filósofo... ...recite ahorita... ...a un amigo... ...que es... ...el filósofo Rocky Balboa... ...Rocky Balboa... ...de las frases más... ...lúcidas... ...que se ha escrito... ...en el mundo de la filosofía... ...es lo importante... ...en la vida... ...no es saber... ...golpear duro... ...es saber cómo levantarse... ...después de que le peguen... ...y seguir peleando... ...el mundo siempre nos va a escupir... ...y siempre nos va a ir al suelo... ...nos va a buscar a cavar... ...porque eso busca... ...someternos de cierta... ...de la manera tal... ...que nosotros podamos... ...actuar de la manera... ...que ese sistema quiere que actúe... ...pero no... ...que todos tenemos la voluntad de ser... ...esa voluntad de que no tenemos... ...que estar haciendo de todo... ...para poder ser alguien... ...sino simplemente... ...el hecho... ...de ser... ...y ahí... ...aparece... ...la poesía... ...de la poesía... ...verdad... ...sin emociones... ...ya pues... ...la... ...la poesía... ...en el sentido de que... ...es la búsqueda perfecta... ...de construir... ...utopías... ...estos seguro que todo el mundo... ...ha escuchado la palabra... ...utopía... ...y... ...es una utopía... ...es una imposible... ...yo quiero irme... ...a la etimología directa... ...de la palabra utopía... ...utopía... ...viene de utopos... ...en griego... ...que significa... ...un otro lugar... ...un sin lugar... ...utopía no existe... ...es verdad... ...y en eso vamos a partir... ...utopía es una gran mentira... ...pero... ...es una mentira... ...en la que nosotros podemos creer... ...Baudelaire... ...decía... ...que los poetas... ...intentan ver el mundo... ...con los ojos del niño... ...y observarlo así... ...en su vida interior... ...es asumir... ...que toda esta realidad... ...que tenemos... ...podemos estar expectantes... ...a ellos... ...como lo estuvo Dante... ...en el infierno... ...para asumirlo... ...como un mundo interior... ...y reconstruirlo... ...y empezar a crear... ...desde punto... ...utopías... ...cada quien puede crear... ...se utopía... ...cada quien puede hacer... ...esa construcción... ...de mundo que quiere... ...en resistencia... ...al mundo que lo ataca... ...¿cómo? ...muy sencillo... ...creyernos en la mentira... ...la verdad... ...está sobrevalorada... ...hoy todo lo que creemos verdad... ...se nos vende... ...en voz popular... ...como cosas como por ejemplo... ...la ciencia... ...tenemos una fe... ...increíble... ...ciega... ...en la ciencia... ...o en la razón concreta... ...y nos dicen... ...esto es así... ...y nosotros decimos... ...listo... ...es así... ...cuando hoy vemos por ejemplo... ...que por más demostraciones científicas... ...que pueda haber de la cuántica... ...hay baches... ...los mismos baches... ...que sufrió la... ...la teología en la Edad Media... ...los mismos baches... ...que sufrió la física... ...que pasó hasta la cuántica... ...en la modernidad... ...y son baches... ...en los que simplemente... ...asumimos... ...y creemos... ...es una mentira... ...que nos creemos... ...en general... ...o sea... ...podemos decir... ...hasta este punto... ...que todo... ...es una... ...bi... ...fantasía... ...estamos en un pueblo español... ...porque yo personalmente... ...amo la literatura española... ...y me parece que... ...el culmen de su literatura... ...está... ...en... ...el teatro... ...de hoy... ...cuando tenemos... ...de Tirso de Molina... ...nos sale... ...con esa... ...joyita... ...que es una belleza... ...es una cosa que... ...cuando lo ocurrió... ...el seguro que lo estaba escribiendo... ...y fue como... ...hijo de puta... ...me gané el nombre... ...me gané que hacer... ...es lo mejor que se pueda escribir... ...la vida es sueño... ...y los sueños... ...sueños son... ...todos... ...vivimos... ...una ilusión... ...la ilusión del crédito... ...la ilusión de la estabilidad... ...del laboral... ...la ilusión de la estabilidad... ...de la salud... ...la ilusión de la estabilidad... ...bla bla bla bla... ...pero es porque todos... ...nos inculcan... ...de pequeños... ...que nos toca... ...creernos... ...esa ilusión... ...nos toca creernos... ...esa mentira... ...nos toca creernos... ...esa realidad... ...que se construye... ...por medio de los... ...mil y un formas que hay... ...para coger la cosa... ...llega el momento... ...en el que la resistencia puede ser... ...y yo por qué me tengo que creer eso... ...yo por qué tengo que creerme... ...que las cosas son así... ...y hasta... ...cuando yo sé... ...y yo siento... ...que no son así... ...¿qué voy a hacer?... ...ya está la respuesta de la poesía... ...me voy a crear... ...ya está la idea... ...hideggeriana... ...del hombre... ...como obra de arte... ...yo... ...como persona... ...puedo hacer de mí... ...lo que me dé... ...la gana... ...y yo... ...puedo construirme... ...de la forma... ...como quiero... ...esta obra... ...no sólo representa... ...una imagen que haya visto el autor... ...no sólo representa... ...un espacio físico existente... ...sino que... ...representa... ...esa observación... ...esa expectancia... ...esa figura del espectador... ...que tiene el artista... ...ante alguien... ...esto dejó de ser real... ...dejó de ser parte... ...de un puerto en Valencia... ...en el año de 1980... ...dejó de ser parte... ...de un puerto en Valencia... ...donde yo sé que voy... ...y lo más seguro... ...es que me encuentro en esta imagen... ...no... ...se convirtió en vida interior... ...esa imagen la vi... ...se grabó en mí... ...la reconstruí... ...hice un cuadro... ...ya es mío... ...y no sólo es un cuadro... ...esto cuadro es millonario... ...pero el valor que tiene... ...es que en este cuadro... ...me construí... ...yo mismo... ...y aquí entramos... ...a esas nuevas construcciones... ...voy a hablar de tres poetas... ...antes de llegar a Alberti... ...para... ...decir... ...qué significa eso... ...de crearse a sí mismo... ...el primero... ...el maestro de los maestros... ...el poeta de poetas... ...Dante... ...Dante... ...llega... ...al infierno... ...con la guía... ...de su maestro... ...Virgilio... ...hoy... ...cualquiera que se crea... ...o desee... ...o añore ser poeta... ...cuando muera... ...debería estar esperando... ...a Dante... ...Dante... ...cuando llega... ...al primer círculo del infierno... ...en la entrada... ...encuentra un letrero grande... ...que dice... ...los que entréis aquí... ...perded... ...toda esperanza... ...es una fase aterradora... ...estamos entrando al infierno... ...y nos reciben de golpe... ...diciéndonos... ...no, vean... ...hasta aquí no espere... ...nada... ...la esperanza es esperar... ...y eso hace Dante... ...Dante no espera... ...de absolutamente nada... ...y vamos viendo cómo evolucionando... ...va cargando por ciclos de círculos... ...simplemente viendo... ...él no espera que llegue alguien... ...o que haga algo... ...él no espera estar haciendo algo... ...sí creo que camina... ...conversa con su maestro... ...y se encuentra con figuras... ...como Francesco... ...se encuentra con... ...Francesco y... ...Pablo y Francesca... ...perdón... ...se encuentra con los políticos... ...de su época... ...se encuentra con su realidad... ...un infierno... ...y él simplemente lo observa... ...y empieza un espectador... ...de esa realidad... ...que también le abyecta... ...que también lo atacaba... ...en el infierno... ...que es la parte más divertida... ...de una comedia... ...yo no sé quién aguanta... ...después del purgatorio... ...del cielo... ...lo único bueno del cielo... ...es que él encuentra... ...ese final... ...ese gran culmen... ...que es encontrar a Dios... ...y a Beatrix... ...en la contemplación... ...él no hace nada... ...tenemos que imaginarnos... ...adelante... ...viendo... ...y ya... ...siendo un espectador... ...haciendo todo lo que hizo... ...todo el camino... ...desde el infierno... ...Dante estaba en el cielo... ...el que llegó al infierno... ...porque estaba mirando... ...luego nos llega al último... ...al tercer círculo del cielo... ...se encuentra con Dios... ...y con su mamá... ...y él simplemente puede hacer... ...lo mismo... ...que estaba haciendo... ...en todo el camino... ...que era... ...mirar... ...contemplar... ...de Dante... ...el primer poeta... ...de las utopías... ...aprendemos... ...que el mundo es para observarlo... ...y que no solamente... ...hay dos niñas corriendo... ...no es la realidad misma... ...creada... ...la madre y su hija... ...el agua... ...la espuma... ...que es su utopía... ...la creencia en Venus... ...la hija de la espuma... ...de las mares de Zeus... ...simplemente verlo... ...el mundo nos presenta ahí... ...y nosotros lo único... ...que tenemos que hacer... ...es... ...contemplarlo... ...luego llega otra poeta... ...mucho tiempo después... ...que podría estar al lado de adelante... ...cuando empecemos a caminar... ...pero cuando... ...si llegamos con él... ...muchemos llegar con él... ...y un bus... ...porque es Fernando Pessoa... ...Fernando Pessoa... ...es un escritor... ...portugués... ...que logra... ...logra... ...porque es un logro... ...no solamente... ...espectar... ...no solamente un espectador de realidad... ...sino decir... ...yo estoy viendo esto... ...como Fernando Pessoa... ...pero muchas veces... ...cuando veo algo diferente... ...dejo de ser Fernando Pessoa... ...y me convierte en Alberto Caer... ...y después me convierte en Ricardo Reyes... ...y después me convierte en Álvaro de Campos... ...y soy Legión... ...soy cientos... ...van como en 132 los... ...reterónimos... ...o... ...de pronto estoy sagrando... ...póngale que sean... ...pero cuatro son muchos... ...pues es una transmutación del hombre... ...Fernando Pessoa... ...se transmuta él mismo... ...y cuando sienta a escribir... ...escribe como su maestro... ...a mí me parece muy berraco ese man... ...porque es capaz de decirle a sí mismo... ...eso es muy duro... ...que uno sea capaz de decirle... ...es que... ...yo tengo un yo... ...que me enseña a los demás yos... ...y nos reunimos a conversar... ...y todos estamos calladitos... ...cuando él habla... ...porque cuando él habla... ...hay que escucharlo... ...y no solamente eso... ...soy tan berraco... ...que puedo crear a uno... ...que pueda aprender de Caer... ...y lo supero... ...supero a mi maestro... ...observando... ...porque Caer lo que dice es... ...la filosofía... ...es la poesía... ...es la filosofía... ...perdón... ...la poesía... ...del observar... ...es la poesía... ...de convertirse en todo... ...de ser todo... ...hay demasiada metafísica... ...empezar en nada... ...nos dicen... ...el guardador de rebaños... ...y... ...dame él un poema... ...para compartir con ustedes... ...es que... ...el manera tan teso... ...que siendo otro... ...siendo un pastorcito... ...en el guardador de rebaños... ...él dice... ...saben qué... ...yo sé que ese fondo fue eso... ...pero soy otro escribiendo este poema... ...quiero ser otro al mismo tiempo... ...ojalá fuera mi vida... ...un carro de huellos... ...que de mañanita temprano... ...chirriando... ...va por el camino... ...hacia donde vino... ...y después... ...volverá de noche... ...por ese mismo camino... ...no tendría que tener esperanza... ...solo tendría que tener ruedas... ...mi vejez no tendría... ...ni arrugas... ...ni cabello blanco... ...cuando ya no... ...cuando ya no sirva... ...me quitarían las ruedas... ...y quedaría volcado... ...y dañado... ...en el fondo de un barranco... ...qué alegría sería... ...sería ser... ...simplemente... ...un carro de huellos... ...es ser eso... ...es darse cuenta... ...de que él podía creerse... ...la mentira... ...de que eran muchos... ...y que incluso... ...siendo muchos... ...quería ser otra mentira... ...quería ser un carro de huellos... ...luego de PSOA... ...entonces tenemos... ...el espectador... ...el espectador que logra... ...ser espectador... ...desde muchas últimas... ...que eran de sí mismo... ...y un berraco... ...que yo sí digo que... ...si yo alberto... ...lo quiero... ...por este mano... ...recibo un tiro... ...es Álvaro Mutis... ...Álvaro Mutis... ...es un poeta... ...colombiano... ...olvidado... ...por Colombia... ...yo siempre he dicho... ...que él no eres de Mutis... ...que si alguien quería... ...darle un oro... ...un costeño... ...se lo habían dado a él... ...porque él no es costeño... ...pero él sueña... ...con serlo... ...que no solamente logra... ...ser un espectador... ...desde muchas ópticas... ...Álvaro Mutis... ...también logra ser... ...un caballero... ...un caballero... ...del siglo XIII... ...logra ser un... ...se pensé... ...como un... ...abdunagar... ...mongol... ...él es... ...una gota de agua... ...él es... ...un pedazo de río... ...pero él es... ...un personaje... ...en sus novelas... ...es... ...es genial... ...porque él llega a la novela... ...como Álvaro Mutis... ...hablar... ...con él mismo... ...con un personaje que se crea... ...se llama Macroles Gaviero... ...y aquí entramos a la mar... ...Macroles Gaviero... ...es un personaje... ...marinero... ...marinero... ...pero... ...de los que caminan... ...mareado... ...en tierra firme... ...porque no están acostumbrados... ...a que la pierna no se mueva... ...desde su infancia... ...más terna infancia... ...está creciendo... ...está creciendo... ...está creciendo en los bergantines... ...está creciendo en los steamers... ...está creciendo en el mundo de la mar... ...es el Gaviero... ...porque sus ojos lo ven todo... ...es el Gaviero... ...porque él no... ...siendo el capitán del barco... ...escoge siempre esa posición... ...para... ...para mandar... ...es el Gaviero... ...porque tiene a sus amigos... ...abajo... ...la Gaviero es la parte de arriba... ...es otro... ...cuando se ve en un barco... ...el barco pirata... ...es el man ahí... ...que dice tierra a la vista... ...ese man es el Gaviero... ...se llama la Gaviero... ...y de ahí... ...siempre... ...como le contaba Macrolo... ...que es el mismo Mutis... ...que es un capitalino... ...un rolo de Alacarachas... ...que se mamó... ...de la vida en la ciudad... ...y se fue a hacer costeño... ...en otra parte... ...y es costeño... ...en México... ...y es costeño... ...en Elinoco... ...y él le encanta el Chilapo... ...y ama los ríos... ...y llega a punto... ...y en esa creación... ...de Macrolo... ...y dice que la mar... ...enferma... ...y la utopía... ...que se construye en él mismo... ...encuentra... ...que él es un marinero en tierra... ...también... ...como lo será Alberto... ...que él... ...cuando está en la tierra... ...le siente desorientado... ...cuando tiene que hacer algo... ...en las montañas... ...siente que los pies no le funcionan bien... ...que los ojos le fallan... ...se enferma... ...se emborracha... ...pierde el control... ...y él llega... ...a un lugar... ...que se llama... ...los hospitales... ...de ultramar... ...otra creación de Mutis... ...como dicen a la primaria... ...de los hospitales de ultramar... ...a Macro... ...le pareció muy buena idea... ...después de estando borracho... ...quererse casar... ...con una puta... ...que estaba al frente de un templo... ...se casa con ella... ...y cuando se pasa a la borrachera... ...se da cuenta de que... ...se está casando... ...y busca escaparse... ...sus hermanos... ...lo persiguen... ...él... ...recibe... ...cuatro puñaladas... ...y cae... ...al río... ...lo rescata... ...un planchón... ...donde llevan minerales... ...de una mina... ...que queda en río arriba... ...y como se cansan... ...de sus delirios... ...por la fiebre... ...de la infección... ...los llevan... ...a un hospital... ...que queda justo en esa embocadura... ...entre un delta... ...de un río navegable... ...y la mar... ...y Macron... ...no Mutis... ...escribe... ...miren ustedes... ...como es de admirar... ...la situación privilegiada... ...de este gran... ...es de esta gran casa de enfermos... ...os observen... ...el dombo... ...de los altos árboles... ...cuchas oscuras hojas... ...siempre húmedas... ...protegidas por un halo... ...plateada pelusa... ...dan sombra... ...a las avenidas... ...por donde se pasan... ...los dolientes... ...escuchen... ...el amortiguado paso... ...de los ruidos lejanos... ...que dicen... ...de la presencia... ...de un mundo... ...que viaja ordenadamente... ...al desastre de los años... ...perdón... ...al olvido... ...a las sombras... ...desnudos del tiempo... ...abrán bien los ojos... ...y miren como la pupila... ...uña de síntoma... ...marca cada uno... ...con su signo... ...de especial desesperanza... ...sin irlo casi... ...sin perturbarlo... ...sin moverlo... ...de su doméstica órbita... ...de recuerdos... ...y penas... ...y seres queridos... ...para el tan lejano... ...ya... ...y tan extranjero... ...en su territorio... ...de duelo... ...entren todos... ...y vistan... ...el ojoso manto... ...de la fiebre... ...y conozcan... ...el temblor... ...cerápico... ...de la anemia... ...o la transparencia... ...acerosa del cáncer... ...que guarda su materia... ...muchas noches... ...hasta desparramarse... ...en la blanca mesa... ...iluminada por un alto sol... ...voltático... ...que zumba dulcemente... ...adelante señores... ...aquí terminan... ...deseos imposibles... ...en la muera de la hermana... ...los senos de la monja... ...los juegos en los sótanos... ...las soledades... ...de las construcciones... ...las piernas... ...de las comulgantes... ...todo termina aquí... ...señores... ...entren... ...entren... ...obediente a la pestilencia... ...que consuelo y olvido... ...que purifique... ...y concede la gracia... ...adelante... ...prueben... ...la manzana... ...podrida... ...el cloroformo... ...el blando... ...el blando... ...paso del éter... ...la montera... ...miquelada... ...que ciñe... ...la paz... ...de los... ...pedribugos... ...la engañosa... ...delicia vegetal... ...de los jarabes... ...la solida lanceta... ...que libera... ...el último coágulo negro... ...ya... ...y poblado... ...por los primeros signos... ...de la transformación... ...admiren las terrazas... ...donde ventilan algunos... ...sus males... ...como banderas de rehén... ...vengan todos... ...peligreses... ...de las más altas dolencias... ...vengan a ser noviciados... ...de la muerte... ...tan útil a muchos... ...tan sabios en dones... ...que infestan la tierra... ...y la preparan... ...para esa última destrucción... ...uno cómo hace... ...para crear su utopía... ...para crear resistencia... ...y desgarrarse... ...el alma... ...en un... ...hospital de ultramar... ...que deja de existir... ...cuando nos damos cuenta... ...de que es una mentira... ...cuando... ...en la vida... ...un hombre puede decir... ...quiero hacer algo... ...para soportar el sistema... ...para soportar lo que me absorbe... ...lo que me acaba... ...lo que me destruye... ...y que llega el momento después... ...en el que dice... ...pero es que en ese algo... ...también hay dolor... ...no... ...me voy... ...a negar... ...al dolor... ...el dolor es tan humano... ...como la poesía... ...y la poesía... ...encarna a mí... ...eso es lo que yo soy... ...la utopía... ...a este punto... ...no llega a ser... ...el lugar donde seremos felices... ...sino el lugar... ...donde seremos... ...hombres... ...donde seremos humanos... ...donde encarnaremos en la alegría... ...en el amor... ...en la tristeza... ...en el sexo y la abstinencia... ...donde todo aparece... ...entonces con esos tres momentos... ...los que estamos hablando... ...el eterno expectante... ...que es Dante... ...que es Dante... ...el creador de realidades... ...y el creador de espectadores... ...que es Pessoa... ...y luego... ...ese hombre... ...que se desgarra el alma... ...y se da cuenta... ...que en la tristeza... ...también hay poesía... ...y que las tropías... ...no pueden estar... ...no pueden estar... ...desvinculadas de ellas... ...y que el mundo perfecto... ...es muy aburrido... ...que es Mutis... ...esos tres elementos... ...se encuentran... ...en el hombre... ...Rafael... ...Alberti... ...y ya después de tanto preámbulo... ...llegamos a quien... ...a quien queríamos llegar... ...¿quién es Rafael Alberti? ...Rafael Alberti... ...nace... ...yo trae esos datos... ...porque no me lo sé... ...en 1902... ...a sus 15 años... ...su padre... ...lo envía... ...nace en Cádiz... ...en la bahía de Cádiz... ...en un pueblito... ...se llama Santa María... ...al cual nunca ha ido... ...pero... ...las fotos de ese pueblo... ...son... ...hermosas... ...y entiende su nostalgia... ...por el mar... ...a los 15 años... ...sufre un problema pulmonar... ...en el que... ...la contaminación del puerto... ...está haciendo daño... ...y su padre... ...lo envía... ...para... ...San Rafael... ...en las montañas de Asturias... ...no muy cerca a Madrid... ...pero... ...por ahí... ...¿qué pasa? ...que su padre lo envía hacia allá... ...su padre muere... ...y él tiene que regresar... ...al funeral de su padre... ...y encima de su ataúd... ...escribe... ...su primer poema... ...a los 15 años... ...nadie sabe... ...qué dice el poema... ...porque fue un poema... ...que enterraron con el padre... ...apoyado sobre el sarcófago... ...de su padre... ...escribe... ...se sabe que son cinco versos... ...que están con... ...que están con... ...con Augusto Alberto y su padre... ...enterrados en Santa María... ...nadie sabe quién lo escribe... ...pero uno de sus compañeros... ...Federico García Lorca... ...escribe... ...qué hubiera dicho... ...si yo fuera Alberto... ...padre... ...gracias... ...a ti... ...oh gran maestro... ...por darme la vida... ...y entregarle al mundo... ...el único poeta... ...que nace de la espuma... ...Lorca... ...Pederico García Lorca... ...no estamos hablando... ...de una amiguita... ...el que cualquier pendejo... ...que no... ...es Lorca... ...el poeta de la guerra civil... ...el poeta... ...que por su forma de hablar... ...por su forma de sentir... ...recibe un tiro en la cabeza... ...con una sonrisa en la boca... ...Lorca... ...el hombre que fue amigo... ...y amante de Ali... ...el hombre que aceptó... ...su homosexualidad... ...en la cara de Franco... ...el hombre que aprendió a vivir... ...de la manera... ...como tiene que ir un poeta... ...poetizando... ...escribe que Lorca... ...Alberti... ...es el poeta del mar... ...luego de esto... ...en 1925... ...Alberti regresa a Rafael... ...porque su dolencia pulmonar... ...no lo deja estar... ...en Santa María... ...y escribe... ...su primer... ...poemario... ...a los 23 años... ...soy que dije... ...yo estoy quedado... ...escribe... ...Marinero en tierra... ...Marinero en tierra... ...son... ...más o menos... ...450 versos... ...escritos en... ...romance español... ...que hablan... ...de una nostalgia... ...eterna... ...al mar... ...y voy a leerlos... ...porque es que... ...por más que yo les diga a ustedes... ...cómo es... ...o qué dice... ...o cómo lo dice... ...no tiene... ...ningún sentido... ...a saber la experiencia... ...que es encontrarse... ...con el... ...con el maestro Alberto... ...él dice que... ...nunca dejó de escribirle al mar... ...que toda su poesía... ...está dirigida al mar... ...porque él es un marinero... ...él es un marinero... ...y... ...y... ...que él nunca puede... ...vincularse a eso... ...y que puede que haya... ...años en los que no nombre al mar... ...años en los que no escriba... ...esas tres letras... ...que cambian su existencia... ...pero que siempre va a ser así... ...Mar... ...aunque soy hijo tuyo... ...quiero decirte... ...hija mía... ...y llamarte y arrullarte... ...marecita... ...marecita... ...o mejor malderecita... ...marecita de mi sangre... ...de muchos azules... ...está llena mi infancia... ...en aquel puerto de Santa María... ...vamos a ver qué... ...voy a leerle... ...algunos fragmentos... ...para que encuentren la nostalgia... ...que hay en... ...en... ...en Alberti... ...sobre... ...sobre la mar... ...te reconozco aquí... ...mar de mi infancia... ...hecho mi propia imagen... ...indocente... ...mar alumno... ...luciendo el uniforme azul... ...con galones de oro... ...de aquel colegio de San Luis Gonzaga... ...en donde tantas veces... ...entraste como arena... ...metido en mis zapatos... ...te reconozco aquí... ...mar de mis años juveniles... ...ya lejos de ti... ...por las llanuras castellanas... ...cuando mar del recuerdo... ...marinero ya en tierra... ...te metiste una noche en mi garganta... ...rompiéndote a la aurora... ...en un mar de canciones... ...que las ibas llenando de sirenas... ...de huertos submarinos... ...de cristales y peces... ...de azul alborozado... ...que tenías cuando ni tú ni yo... ...conocíamos aún la sangre... ...te reconozco aquí... ...mar los días heroicos de las noches... ...sin sueño... ...alerta siempre... ...ciego de fe... ...seguro... ...levantados los hombros de alegría... ...eres el mar vestido de soldado... ...el mar de pueblo que no muere nunca... ...te reconozco aquí... ...mar del destierro... ...mar sobre el mar venido... ...hasta otras playas... ...mar clavado en el lomo... ...mar bramando... ...por escupir la espalda que lo hiere... ...no eres el mar de la melancolía... ...aunque de pronto puede llorar piedras... ...eres... ...aunque asediado por la justa nostalgia... ...quien da portazos contra el viento... ...el mar que sobre el mar jalea... ...separando a brazos y pecho... ...las oscuras olas... ...que limpien la luz de tu retorno... ...te reconozco aquí... ...mar... ...siempre mío... ...mar de infinitas caras... ...associo mar de las transformaciones... ...mar de mi corazón... ...mar de mi sangre... ...este es ganador... ...imagínense ustedes... ...que un día... ...nos despertemos... ...y nuestras montañas... ...desaparezcan... ...esa costumbre... ...de salir a la ventana... ...y saber que estamos rodeados... ...por la cordillera... ...y que un momento a otro... ...pum... ...se no exista... ...se va a un desierto... ...el no en el mar... ...el mar... ...que es un gran desierto... ...salado... ...se convierte para Alberti... ...en un desierto... ...de nostalgia... ...y convierte en el mar... ...una utopía... ...una utopía de juventud... ...una utopía de recuerdos... ...donde él simplemente... ...rememora aquello... ...que solamente vio 15 años... ...y es lo que es... ...es marcar toda su vida... ...Alberti era más zurdo... ...que los zurdos... ...era el marxista... ...más marxista... ...que existía... ...el comunista... ...que existía en España... ...de la época... ...por lo que tuvo que huir... ...siempre de España... ...pudo llegar a España... ...espo en el 77... ...y vivió 22 años... ...hace el 99... ...cuando los erizas... ...fueron al fin esparcidas... ...en la mar de Santa María... ...pero... ...del resto de su vida... ...siempre lo pasó... ...añorando... ...ese mar... ...que le arrebataron... ...de joven... ...cuando ya no era marinero... ...cuando se enamoró de ellas... ...branquias quisiera tener... ...porque me quiero casar... ...mi novia vive en el mar... ...y no la puedo ver... ...madruguera... ...plantadora... ...allá en los valles salinos... ...novia minia... ...labradora... ...de huertos submarinos... ...yo nunca te podré ver... ...jardinera en tus jardines... ...algo desde el amanecer... ...colgadora no... ...muralla... ...por a tu calle la mar... ...sal... ...una ciudad marinera... ...quiera tu casa arribar... ...sal... ...di que no... ...con tu bandera... ...ojos míos... ...¿quién había detrás de la celosía... ...alguna niña... ...abordando amores... ...de contrabando... ...para la marinería... ...ojitos... ...ojitos... ...que estáis mirando... ...abrid vuestra celosía... ...que estoy de amores... ...penado... ...ojos míos... ...¿quién habría detrás... ...de esa celosía... ...es un mar diferente... ...es un mar que lo va a acompañar... ...durante toda su carrera... ...durante toda su vida... ...como escritor... ...alberti... ...el poeta de la mar... ...bautizado así por Lorca... ...la generación del 27... ...aquí voy a hacer un paréntesis... ...para contarles... ...qué importancia tiene... ...esa... ...esa denominación... ...la generación del 27... ...son un grupo de poetas... ...y... ...cómo decirlo... ...intelectuales españoles... ...que el 27... ...van a Sevilla... ...a... ...un árbol... ...a la casa de la cultura... ...un momento... ...eh... ...a un homenaje a Góngora... ...en... ...la casa de la cultura... ...en Sevilla... ...Góngora es el gran poeta... ...barroco de España... ...el gran referente... ...a la poesía española... ...y les voy a decir... ...más o menos como... ...es seguro que algunos... ...va a sonar... ...de quienes participan... ...esta generación... ...Pedro Salinas... ...García Lorca... ...Max Aude... ...Miguel Hernández... ...Salvador Dalí... ...Pablo Neruda... ...y Jorge Luis Borges... ...esos dos últimos... ...son dos personas... ...que nombra... ...Alberti... ...generación del 27... ...cuando está en Argentina... ...en esos constantes exilios... ...el nunca olvidó... ...ese origen que él tuvo... ...en el barroco... ...que él tuvo... ...en ese encuentro con Góngora... ...y él nunca sabe... ...esvincular de ellos... ...hay un poema hermoso... ...que es el todo y las tres voces... ...un toro orido en la mar... ...habla... ...con García Lorca... ...con Góngora... ...y con Miguel Hernández... ...mientras está muriendo... ...mientras los tres mueren... ...porque esos tres poetas mueren... ...martirizados... ...de cierta manera... ...García Lorca... ...con un tiro en la cabeza... ...por... ...por los tranquistas... ...Miguel Hernández... ...arocada a una cárcel... ...y Góngora... ...muere de... ...un eterno sin sentir... ...decía que... ...esa evolución... ...de la poesía en la mar... ...para... ...para Alberti... ...pasa de una añoranza... ...a una mar... ...que le fue arrebatada... ...de infancia... ...y ahí empieza a convertirse... ...en la mar... ...pero la utopía... ...empieza a hacerse... ...de él mismo... ...una parte de ese mar... ...ya después... ...en el 44... ...un poco más... ...curtido... ...ya más... ...ya con reconocimiento internacional... ...grande... ...como poeta... ...él se asume a sí mismo... ...en un poema... ...en un libro... ...que se llama... ...Pleamar... ...hablarnos de lo mismo... ...pero vamos a encontrar... ...que hay un cambio... ...ya hay nostalgia... ...pero se cambia... ...por una sensación... ...que es peor... ...que es una sensación... ...de... ...que es como... ...la saudade portuguesa... ...que es una... ...sensación de... ...que algo falta... ...es desasosiego... ...esa palabra desasosiego... ...que la perdimos nosotros... ...como... ...en nuestro español... ...ahí me encanta... ...porque es la pérdida... ...desosiego... ...pero no sabemos... ...que es desasosiego... ...y es eso... ...como una falta de algo... ...que no sabemos que es... ...entonces... ...luego de que sabemos... ...que el amarnos... ...es arrebatada... ...en la infancia... ...con... ...con esa vida... ...a San Rafael... ...pasamos ahora... ...que podemos ver la mar... ...pero aún así... ...algo nos falta... ...el ritmo mar... ...el ritmo... ...el verso... ...el verso... ...dale a mi verso mar... ...la ligereza... ...la gracia... ...de tu ritmo renovado... ...yo soy mar... ...y él no sabes... ...tu discípulo... ...que nunca diga mar... ...que no eres mi maestro... ...y vamos... ...si te escucharas mar... ...si tu lenguaje... ...pudiera mar... ...y ser otro... ...qué palabras dirías... ...de todos modos mar... ...suenas al mismo... ...y sigues pareciendo... ...te a tu primer retrato... ...mar... ...a veces sentada... ...no se sabe... ...en qué asiento... ...se ve que... ...aunque quisieras... ...más forzudo... ...aún no puedes... ...mata al mar... ...yace aquí el mar... ...ni él mismo... ...supo jamás... ...el número de olas... ...que deshizo su sueño... ...yace aquí el mar... ...que había querido ser... ...marinero desde niño... ...yace el mar... ...nadie tuvo... ...como él... ...una caja clavada... ...con estrellas... ...yace aquí el mar... ...la mujer sentada... ...está mirando a la orilla... ...yace aquí el mar... ...debía de ser también... ...sobre su tumba el cielo... ...murió el mar... ...no tenía para el amor... ...más fuerza... ...que el que tiene un niño... ...quién será mar... ...capaz de escribirte epitapio... ...quiero mar... ...que en mi día... ...es hermoso... ...escucho bien... ...quiero mar... ...que en mi día... ...que en esa hora... ...que en esa misma hora... ...te mueras tú también... ...ya yo soy el mar... ...ya el mar no me ha desarrebatado... ...sino que yo soy parte de él... ...Alberti logra... ...confluir los tres elementos... ...de los que habíamos hablado al principio... ...logró unir... ...ese espectador del amar... ...cuando niño... ...logra crear ese mismo mar... ...y ahora se da cuenta... ...de que ese mar... ...también es tristeza... ...hoy... ...estoy aquí... ...hablándole de un poeta... ...porque estoy convencido... ...que la poesía... ...dejo de ser algo bonito... ...que regaló el día de San Valentín... ...el día de Amor Amistad... ...dejo de ser algo bonito... ...que entregarle a una persona... ...cuando quiere decir algo... ...la poesía... ...hoy... ...quiero mostrárselas... ...como una forma de vida... ...que ayuda... ...a resistir... ...el mundo en el que vivimos... ...ya tenemos que dejar de leer poesía... ...como se lee cualquier cosa... ...ya tenemos que dejar de ver las cosas... ...como dejamos de hacer cualquier cosa... ...hoy... ...es ver la poesía... ...como una posibilidad de existencia... ...Alberti y yo... ...las encontramos en el mar del Mediterráneo... ...siempre me quedaré este mar... ...para pensar que todo puede estar mejor... ...y crear desde él... ...vivir desde él... ...ser mar... ...ser arena... ...ser buen sacando... ...ese... ...ese velero que está saliendo... ...yo... ...soy un montañero... ...nacido en mitad de la montaña... ...que me creo... ...un marinero en tierra... ...y es una mentira... ...es una vil mentira... ...pero yo sueño con sal... ...huelvo a amar... ...siento la brisa... ...y en eso existo... ...hoy nos presentan varias opciones... ...y nos dicen... ...la opción del optimista... ...que es sonreír... ...cuando todo está mal... ...y decir... ...no nos importa... ...aquí vamos... ...la opción del pesimista... ...que es señalar y decir simplemente... ...esto está mal y así nos quedamos... ...la opción del realista... ...que es ver... ...que todo es como es... ...y que ahí tenemos que vivir... ...pues yo tengo otra opción... ...que es la opción de la creación en la poesía... ...la opción de vivir... ...en la quijotada... ...que es creer... ...en el poetizar... ...el mundo me muestra... ...molinos de viento... ...yo veo gigantes... ...y la única forma... ...en la que puedo llegar a ellos... ...es en vestirlos... ...con la serriste... ...con la poesía... ...muchas gracias... ...comentarios... ...pederazos... ...insultos... ...todo se recibe... ...no, te quiero agradecer... ...porque hay algo muy bacano... ...es la pasión que le pones... ...pues eso siempre le entra a uno... ...cuando es con pasión... ...todo entra así... ...como mantequillito... ...es súper bien... ...no, no, muy bacano... ...yo sí soy de los que no leen poesía... ...pero he tratado... ...no creas que no puedes... ...he tratado... ...porque me parece difícil... ...pero la pregunta que te quiero hacer... ...es más de lo que hablaste al principio... ...es que en estos días... ...nes ...es más de lo que le contaban... Así... ...por... ...por... ...por lo que hablaste... ...no parece que te lo puedo hacer... ...es que me encontré un profesor... ...y yo llegué y me dice... ...es que... ...ahhh... ...menes fuera de ellos... ...cuando las razones están... ...es dentro de ellos... ...¿qué piensas fue unство de eso...? Pues, ...a mí piensa que... ...desde mi punto de vista también... ...con este llegar a.. ...estaremos también... Pensar en que uno, que todo está en sí mismo, que permite a la construcción de cada sujeto soportar y vivir muchas cosas. Pero no podemos negarnos al hecho de que es que no estamos solos. Es verdad, para ser felices afuera, cuando lo haces para ser feliz es adentro. Pero no sé si te pasa a vos, para mí me pasa, ser feliz solo es... ...puedes compartirlo con alguien, es muy cansón. Entonces, el hecho de que si querías compartirla en sí misma, pero no temiera a compartirla con otro, el encuentro sería genial. Porque llegaría, lo dice la gestal de... Sí, claro que la frase no niega eso, pues. Esa cosa es que la felicidad está en mí, pero nunca va a encontrar su forma de ser. Es una analogía que es muy de alcohólico, pero... ...es como un buen trago. No, si la tomas solo en la casa, la vas a ver bueno. Pero hijo de puta tomarse un buen trago con un amigo, eso no se lo cambia uno por nada. Por nadie. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Tenemos que... ...como decía al principio, en el que tenemos... ...la felicidad en que, bueno, yo soy feliz cuando tengo una... ...y cuando tengo una casa, tenga una persona con la que compartirla. Después, perro, cerca de blanca, y marica, nos creímos el cuento del sueño americano. Y lo estamos... ...y lo estamos... ...y lo estamos... ...y lo estamos... ...que madre, si nos tengo que comer mierda, pues hay que de mierda para comer. Y puede comer mierda sonriendo. Estamos de hecho, yo estoy muy de acuerdo con eso. Con el hecho de que la felicidad está en nosotros mismos. Pero el poder ser felices está en... ...la poesía es una forma de felicidad. Intentarlo de poesía, y también te lo quería decir. Un amigo mío dice... ...que es que... ...pero hay vuelta para todo el mundo. Y es hasta que llegues al poeta. Entonces hay que leer poesía hasta que uno lea a uno... ...que le... ...que le dé tres... ...le dé tres... ...yo los he encontrado. Especialmente en estos dos. En Mutis y en Albertis. O pucha, a mí... ...pueden más que menos. Me reencuentro con ellos y me dejan con dedo de estómago. Pues es como con ganas de... ...la felicidad solo es verdadera cuando se compara. No me dejan con alguien. Y es... ...también lo que... ...por este tema... ...es... ...pues sí, es... ...pero se da... ...se da en la posibilidad... ...cierto, es decir, cuando yo leo un poema... ...yo leo un poema... ...estoy en mi casa y me encuentro en internet, en un libro... ...y me encuentro con alguien... ...entonces siempre están mis amigos... ...alcalero es uno que le tocaba... ...tres... ...tres opciones... ...no hay forma, es decir... ...porque... ...para mí el poema... ...solo... ...yo me encuentro con el poeta... ...y me encuentro con la poesía... ...pero cuando yo me... ...en vida... ...se me convierte a mí en el... ...en el Parnaso... ...no necesito nada más... ...y bueno... ...buena, te interrumpo... ...discúlpame... ...pero yo no estoy transmitido como él... ...y él tiene la capacidad... ...de que no sé... ...de que no... ...tiene esa pasión como vos le decís... ...y yo también soy de los que me levantaban las cosas de la mañana... ...levantate... ...no, no, 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 no... ...pero la capacidad que él tiene... ...y hermano... ...ustedes de buena empresa... ...el aplauso para vosotros... ...aplausos... 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 ...alvaro José Cano... ...el coordinador del Grupo Astromaer... ...del... ...del... ...planetario... ...que se llama... ...Muñoz de la Navidad y Estrellas... ...con eso cerramos el año de lo que quiero... ...es el jueves... ...un observatorio solar... ...y ahora quiero hablarles de las estrellas que se ven en diciembre... ...que estoy seguro que el otro momento de... ...invitarse a la charla... ...si alguien quiere calcas me dice... ...y al que no le llegó esta réplica... ...auna terminar... ...que estén muy bien! Gracias! Aplausos... ...ben... ...bien... ...como...